Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre llorar. Por tu pasión, ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre llorar. Por tu pasión, yo te daré mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre llorar. Por tu pasión, yo te daré mi amor, mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuyas son. Todas mis ilusiones tuyas son. Todas mis ilusiones tuyas son. que nos unió, oye escúchame, no me digas que no hay nada allá, no me pidas que te deje ir, sabes bien que no soy nada sin tu amor. Y aunque hoy no haya un lugar, para mí en tu corazón, si me buscas me encontrarás a tu lado, a tu lado. Por aquello que me diste tú, lo que nunca nadie me brindó, por la vida que soñamos ver juntos tú y yo. No me digas que no hay nada allá, no me pidas que te deje ir, sabes bien que no soy nada sin tu amor. Y aunque hoy no haya un lugar, para mí en tu corazón, si me buscas me encontrarás al mirar atrás. No me puedo resignar, no me basta con llorar, yo me encargaré de nuestro amor. Yo estaré aquí Yo estaré aquí Yo estaré aquí Yo estaré aquí A tu lado 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 Descubrí la luz de un amanecer Y comprender que no sería capaz de continuar sin tu calor Nunca, ya nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja que te abrase fuerte No hay nada que yo pueda ser, mi amor, lo siento A partir de ti, me entiendo yo A partir de tu amor, soy lo que soy Tengo sentido y dirección Y el inmenso mar me bastará Si no puedo sentir el ritmo y el calor de tu respiración Deja, ya nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja que te abrase fuerte No hay nada que yo pueda ser, mi amor, lo siento Y aunque el camino no será Siempre de rosas, siempre así Tú y yo sabemos que al final Dependerá de nuestro amor De este amor Nunca, nunca dejaré de amarte Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso Deja, deja que te abrase fuerte No hay nada que yo pueda ser, mi amor, lo siento No hay nada que yo pueda ser, mi amor, lo siento Amé, brutto Amé 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 Amé